¿Cuándo empezar a vivir? Los libros relevé y el rato hay que pasar Y pintaré algo más, encontraré un lugar Y mi cabello cepillaré, a cepillar Pero al final siempre vuelvo aquí Yo me pregunto, pregunto, pregunto ¿Cuándo empezar a vivir? Las luces que deseo contemplar Cada año en mi cumpleaños están ¿De dónde son? Ahí quiero huir Quizá hoy mi madre me permita ya salir Mírate tan frágil como un brote Un retoño nuevo de una flor ¿Sabes por qué estamos en la torre? Así es, es por tu bien querida Este día tan triste ya esperaba Dejarás el nido, así será Pero aún no, créeme amor Sabia es mamá Sabia es mamá, óyeme atenta El mundo exterior es cruel Sabia es mamá, de alguna manera Algo saldrá mal, algo saldrá mal Lo sé Sucios glufianes, hiedra venenosa Come, niños, oh, el mal Sí, hombre está bien De largos colmillos No, no más que me atormentas Madre está aquí Madre te protege Mi consejo escucha ya No, no más que me atormentas Y te ama Sabia es mamá Estoy tan cerca de ese mundo externo A eso tan grande voy, no me atreveré Aquí estoy, por fin, tengo que hacerlo Y si, no, lo haré Se despedirte a razón, igual que imaginé La brisa sopla y va, con ella viajaré Esto es sentirse libre, por primera vez Y voy corriendo, jugando, danzando, siguiendo Saltando, atando, soldando, latiendo, salpico y giro Y al fin yo lo siento, mi vida empieza así No sueño tan bonito, no soy tan sensitivo Quiero un lugar soleado y sereno Una isla aquirir y un bronceado que lucir Rodeado de montones de dinero Mi sueño ideal, mi sueño ideal Las tinternas ver brillando al total Cada hora más me alegra de mi torre No estar cerca, y como todos tengo un sueño ideal Un sueño ideal, mi sueño ideal Pues no somos tan distintos en verdad Un grupo igual Dime bruto, perverso Y optimista cien por ciento Porque en el fondo tengo un sueño ideal Mi sueño ideal Mi sueño ideal Mi sueño ideal Mi sueño ideal Flor que te apudó Con tu brillo fiel Mueve el tiempo atrás Volviendo a lo que fue Quinta enfermedad Y el destino cruel Trae lo que perdí Volviendo a lo que fue A lo que fue Muy bien, Rapunzel Tan sable y tan madura Una dama muy formal Muy bien, Rapunzel Mueve si estás segura Dale esto y ya verás ¿De dónde esto quiere él? No te equivoques Hacer y comprobarás Créeme que así va a abandonarte Sabes que te lo advertí Sabía que es Rapunzel Si él es tan adorable Ponlo a prueba Y sabrás A ver, espérate No te quedes Si te miente Sabías nada Tiempo aquel Persiguiendo un sueño Tiempo fue En la oscuridad Tiempo que No había visto No había visto como Es la realidad Ella aquí Luce como estrella Ella aquí Todo es claridad Si aquí está Es fácil ver Que aquí hoy quiero estar Y la luz Se aclaró Aquella niebla Y la luz Se encuentro Al fin Ahora el cielo Es azul Es real Brillando así Ya cambió La vida entera Esta vez Todo es diferente Veo en ti La luz Veo en ti La luz Chica de buenas intenciones Chico de muchas invenciones Lo vio alejarse Y ella lo siguió ¿Tú qué estás buscando aquí? Y ella le preguntó Algo quiero querer Algo que yo sé que quiero Algo quiero querer Y quiero lo que veo Algo quiero querer Algo que yo sé que quiero Algo quiero querer Y quiero lo que veo Y quiero lo que veo Yo Yo viví a tan solo de ilusiones Y ella tiene sus conclusiones Cuando respuestas Cuando respuestas Cree ya tener Alguien te traerá caminos Por recorrer Oye Algo quiero querer Algo que yo sé que quiero Algo quiero querer Algo que yo sé que quiero Algo quiero querer Así lo quiero Porque